¿Tienes hijos y sientes que las tareas escolares te sobrepasan? ¿Eres docente y te cuesta preparar tus clases en línea? ¿Diriges una institución educativa y no sabes cómo asegurar la enseñanza fuera de ella? Aprender en Casa permite que las familias y los docentes cuenten con una herramienta de apoyo educativo desde el hogar. Accede a más de 30.000 contenidos pedagógicos multilingües en español, inglés y portugués. Videos, guías de estudio, resúmenes y un completo sistema de ejercitación desarrollado por docentes y referentes especializados en cada materia para todos los niveles. Aprender en Casa es una iniciativa de competir el TEC. Conviértete en protagonista de tu propio aprendizaje. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Siempre comprometidos con la educación.